... Julieta, el Google sigue trabajando en el barrio Puerta 8. Durante toda la jornada, hoy en 3 de febrero, se llevó adelante un operativo para detectar a personas que pudieran haberse intoxicado o que pudieran haber comprado esta cocaína contaminada. Y estamos acá acompañando al barrio y concientizando a cada una de las familias en caso de haber comprado sustancia, que por favor la descarten y no la consuman. Y también estamos yendo puerta a puerta para, en caso de encontrar personas con algún síntoma, poder ser atendidos con el equipo médico de la Secretaría de Salud de la Municipalidad y poder también trasladarlos al hospital en caso de ser necesario. ¿Cuántas personas van a participar de este rastrillaje? Tenemos a la Secretaría de Salud afectada con un equipo grande, también con el equipo de salud, mental y adicciones. Tenemos también a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, que viene haciendo un trabajo permanente con la comunidad y con el territorio. Y estamos acá desde la Secretaría de Coordinación, también en representación del Intendente Diego Valenzuela, acompañando el trabajo que venimos haciendo de manera permanente en el barrio. Doctora, bueno, ¿cuáles son los primeros síntomas que presentan estos pacientes? Bueno, lo que presentan es deterioro del sensorio, eso quiere decir que tienen dificultad para despertarse o tendencia a quedarse dormido, excitación psicomotriz, puede haber convulsiones y puede haber depresión respiratoria y paro cardiorrespiratorio, que es lo que estuvimos viendo el día de ayer con los pacientes que estuvieron consultando a las guardias o los que estuvimos atendiendo con el SAME. Bueno, estamos recorriendo con los equipos de salud de los centros de atención primaria, tenemos médicos y médicas, enfermeros, promotores de salud y tenemos al SAME, que está atento ante cualquier eventualidad que tengamos que atender a una urgencia y poder trasladarlos al lugar de segundo nivel para atenderlos. ¿De cuántas viviendas estamos hablando que tienen que hacer este control? El barrio tiene 200 viviendas, estamos yendo vivienda por vivienda, casa por casa, trabajando incansablemente con la comunidad y con el barrio. A la espera de los estudios que determinarán cuál es la sustancia o las sustancias que se utilizaron para adulterar la cocaína que se vendió en Puerta 8. Hablamos con el CEDRONAR sobre los peligros del consumo de drogas. Lamentamos las pérdidas de vida, eso como primero. Me parece que siempre en general de los temas de consumo, nosotros somos una sociedad que no nos gusta hablar de estos temas. Nosotros en esta tragedia lamentable también vemos que las edades no eran jóvenes, el consumo problemático es un problema de personas que se relacionan problemáticamente con esa sustancia y la van como necesitando más, como un bastón en la vida. Se va generando una cosa que yo termino necesitando esa sustancia para ver un partido de fútbol, para ir al cumpleaños, para soportar alegría, soportar tristeza. Por eso siempre el consumo problemático es un síntoma, lo que hay que desarmar es un montón de cosas que están atrás de eso. También todos tenemos un lazo social, somos parte de una sociedad. En eso se enmarca esta tragedia que requiere, primero, atender a las víctimas, primero que nadie se sienta discriminado, que todo el mundo que se sienta mal vaya al sistema de salud. También el respeto a todas las personas que perdieron un familiar. Después necesitamos ordenar, sí, claro, necesitamos algunos debates. No está bien ir preso por un problema de consumo problemático, pero también no es droga, sí, droga, no. Despenalizar el consumo no es solo una solución. O sea, si nosotros tuviéramos cocaína legal, no es que nos hubiera muerto nadie. También hay gente que se excede, hay gente que se... Entonces quiero decir, hay un montón de cosas para ocuparse. ¿Por qué todo el mundo va a consumir libremente? Todos no somos iguales de elegir cuánto consumir. Porque la verdad que tenemos ejemplos con el alcohol, que es una droga legal, que es legal, y tenemos 20 accidentes de tránsito por día en relación al alcohol. El Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, también se expresó con respecto a esta matanza que provocó la venta de cocaína contaminada sobre la que se está todavía investigando. Destacó justamente el rol de los profesionales y hizo hincapié en la importancia de advertirle a las personas que pudieran haber comprado cocaína en estas últimas 48 horas de que no consuman. En este caso hay que dejar que se hable entre los profesionales, que son los que están trabajando, para encontrar una punta como entrar fuertemente a este tema. Y están haciéndolo desde el primer momento. Eso no necesitan advertirlo. Así es nuestra forma de trabajar. Estamos en una situación que quisimos abordarla rápidamente y que yo acepté el convite de Sergio porque me parecía que era correcto hacerlo. Y lo dije, y lo dije anoche en televisión, insisto, que hablé con gravia, me invitaron a hablar por televisión y comenté lo que es mi parecer. Yo creo que hay que inmiscuirse, que hay que contarle a aquellos que circunstancialmente tomen alguna sustancia que la situación es muy incómoda y muy mala en estos 48 horas, por lo menos hasta que la fuerza siga avanzando con alguna... La primera es que las sustancias esas son malas. En cualquiera de las condiciones. Y seguir insistiendo sobre esas sustancias son malas en cualquiera de las condiciones. ¿Y el juez dijo que el narcotráfico está colonizando al Estado y a la política? ¿Qué tiene que decir el juez? No, yo no creo que sea así. Yo creo que estamos en presencia de algo que tiene una enorme cantidad de dinero para corromper. Corrompe todo tipo, periodistas, políticos, curas, militares, corrompe cualquiera. Bueno, el trabajo va a ser mucho más fuerte, pero si uno le entrega esta... Ayer me decían de ahí, no sé si es Sergio, quien decía que la mejor forma le iba a regresarlo. No pienso eso. En el caso de la marihuana, sí lo sentía de esa manera, porque me parecía que era una cosa mucho más ordenada, inclusive con lo de Mamá Cultiva y con un montón de... La investigación la está conduciendo la provincia y nosotros colaborando en todo con ello. Seguramente tendremos partes ahora en el transcurso de la mañana de cómo se está trabajando en esta iniciativa.